Hay una experiencia bien padre, bien padre, este, en una de las presentaciones que tuvimos aquí, pues en la esplanada de la feria, ¿verdad? Sí, aquí en la esplanada. En la esplanada, lo subió a cantar, eres la única persona que ha cantado con Gustavo en el escenario de los temerarios, ¿eh? Qué barro, barro. En el escenario de los temerarios, lo subió a cantar, ¿y cuál canción cantaste? Ven porque te necesito. Ven porque te necesito. Sí. Completito o un cachillo ahí. No, no, completa. Me ayudó él, pues, la mitad, pero... O sea, le hicieron como un dueto. Hicimos un dueto. Hicieron como un dueto. La primera mitad hicimos como un dueto y luego ya la terminé yo toda la canción. Lo que faltaba, el resto de la canción, la segunda parte, ya la terminé yo solo. Pues hemos llegado aquí al hotel. El hotel Real de Minas, donde nos hospedamos. Toda la historia, Rafita, que venimos a tocar aquí. Incluso no dudemos que vuelvan a llegar aquí ahora que vienen. No, no creo. No creo. No creo eso. No, ya no. No, ya es otra cosa. ¿Ya les queda el del bajo nivel o qué? Sí, ya, yo pienso que ya. ¿En serio? Sí. Bueno, no creo, no creo que se queden aquí. Nosotros a este hotel llegábamos aquí. Aquí se paraba el autobús y ahí es donde estabas tú como chamaquillo esperándolos. ¿Qué sientes en volver a platicar esas historias? No, es una historia de vida, pues, de toda la vida, porque yo amé a la música de los temerarios. Sí. Me encariñé con los seres humanos que eran en ese tiempo, con Mario, contigo, con Fernando. Con todo respeto también para Gustavo y Adolfo, pero sí fue más con ustedes, con los que yo conviví. Sí. Con Gustavo sí también, bastante, menos que con Adolfo, pero digo, pues son recuerdos, son vivencias que uno, pues, tiene para siempre. Yo creo que te la llevaste bien con todo, porque por decir Adolfo te dio algunos obsequios. Sí, él me regaló algunas cosas. ¿Nos podrías platicar qué te regaló? Ah, detallitos, que la corbata, de repente, tenga mi güero, ahí le va esa corbata y gracias por el apoyo. Sí. Este, Mario en su momento, algún saco, Gustavo, Gustavo, ¿Quién te regaló? Yo me acuerdo de la gabardina. Adolfo, Adolfo, sí, Adolfo. Adolfo te dio una gabardina. Adolfo te dio una gabardina, sí. ¿Aquella de qué disco era? Creo que de, de Tu Infame Engaño, ¿no? De Tu Infame Engaño. Creo que sí, esa gabardina. Sí. Me la dio Adolfo. Sí. Me dio algunas corbatas. Este, Gustavo, me dio algún chalequito. Sí. Un chalequito que trajo al mucho tiempo en algunas presentaciones. ¿Cuál era? ¿No te agarraste? Un negro con un abecedario aquí. Ah, claro. Él me lo regaló. Sí. Este, pero el regalo más grande que me dio Gustavo de toda la vida. Sí. ¿Sí te acuerdas o no? Ah, sí, es cierto. Hay una experiencia bien padre, bien padre. Sí. Este, en una de las presentaciones que tuvimos aquí, pues en la explanada de la feria, ¿verdad? Sí, aquí en la explanada. En la explanada lo subió a cantar. Eres la única persona que ha cantado con Gustavo en el escenario de los Semerarios, ¿eh? Qué barato. En el escenario de los Semerarios lo subió a cantar. ¿Y cuál canción cantaste? Ven porque te necesito. Ven porque te necesito. Sí. ¿Completita o un cachillo ahí? No, no, completa. Me ayudó él, pues, la mitad, pero... O sea, le hicieron como un dueto. Eh, hicimos un dueto. ¿Hicieron como un dueto? La primera mitad hicimos como un dueto y luego ya la terminé yo toda la canción. Lo que faltaba, el resto de la canción, la segunda parte. Sí. Ya la terminé yo solo. Se decía que tenías voz parecida a Gustavo. No, yo creo que más bien era el gusto por ellos lo que me hacía, pues, eh, cantar similar a Gustavo porque, pues, tanto tiempo viéndolo y conviviendo con él, ¿verdad? Porque... ¿Sí fuiste a muchos bailes? Sí, muchísimos. Y llevé mucha gente a los bailes también. Sí. Muchos, muchos amigos míos que aún recuerdan esta época, digamos, de oro de los temerarios porque fue lo máximo en ese tiempo. Tú recibías un trato especial, o sea, VIP. Sí, sí. ¿Te daban los boletos de entrada? Muchas, muchísimas veces me entré, pues, ahora sí que gratis, ¿verdad? De gorrita. ¿Quién te daba los boletos, Adolfo? Eh, Gustavo. Gustavo. Gustavo directamente. Si no me daba boletos, daba la orden de que entrara yo con la gente que fuera. Por la parte de atrás, digamos. Por donde entraban ustedes. Sí. Por donde entraban ustedes. Ya le hablaban, se comunicaban por el radio. Dice, oye, que aquí llegó Rafa, trae seis, siete personas. Que pasen, que pasen. Directamente al lado del camerino. Al lado del camerino. A donde estaba Gustavo. ¿Llegaste a entrar hasta el camerino? Sí, sí, entraba al camerino. Entradas al camerino. ¿Ya te conocía toda la gente? Ya, todos, el staff, los muchachos por ahí. Sí. Ya, ya me conocían. Sí, es que fueron muchísimos bailes, mucho tiempo y mucho el cariño, pues, que llegamos a tener por la agrupación. Y tenemos, ¿verdad? Sí, totalmente. Tenemos, digo, en lo personal, mi respeto, los aprecio mucho a todos. Gracias, gracias. Y los conozco, por ejemplo, contigo que hemos platicado. Bueno, a pesar del tiempo, nunca hemos dejado de comunicarnos. Nunca perdimos la comunicación. La amistad de 34 años, ¿verdad? Qué bárbaro, 34 años, ¿verdad? Resulta que, perdón, este es el hotel donde llegábamos. Y aquí enfrente, vamos a recorpar acá. Por acá, ¿verdad? Aquí está, aquí era la entrada, o sea, aquí nos íbamos caminando, todo eso no existía. No, no estaba este camión ni nada. No existía ni la oruga, pues, no estaba nada de esto. Aquí había un camioncito normal como ese nomás. Exacto. Pero estaba libre aquí, todo para allá. Y ahí entrábamos a la parte de la feria, a esa parte, y ahí unos 100, 150 metros es donde estaba el escenario. Sí. Más o menos. Y nos íbamos a recorrer caminando. Sí. Nos íbamos. Se fueron alguna o dos veces, porque ya después, a ti te tocó también ir al fiesta americana, ya cuando agarraron más billetes, ¿te acuerdas? Ah, no me acuerdo de eso. Sí, sí, aquí adelante está ahí, ahí también llegué a verlos. ¿En serio? Sí. De hecho, una vez me encontré a un amigo mío trabajando, bueno, que trabajaba ahí, y me dice, ¿y tú qué andas haciendo aquí? Vine aquí a ver a los temerarios, pero también llegaron a hospedarse en el fiesta americana. Ya cuando había más pesitos. Ya cuando había más pesitos, ya cuando traían más feria, ustedes así como agrupación, pues. Ya estaban a su mero tope, en su mero nivel, pero sí llegaron a hospedarse también allá. Sí. Aquí también. Aquí fue donde más. En el Real de Minas, les quedaba pues cortito, pero también llegaron a hospedarse en el fiesta americano. En el fiesta americano. Sí, también. Pues este es el reportaje aquí en León Guanajuato, de aquí nos vamos a Aguascalientes a dar otro recorrido también, donde se van a presentar y donde se presentaban, o donde nos presentaban a todos. A todos, porque en ese tiempo me tocó a mí. Sí. ¿Verdad? Rafita, te agradezco mucho, hermanito. Te agradezco mucho. Un gustazo, Charlie, ya sabes que. Estas anécdotas. No, no, tenemos miles de anécdotas. Ahorita nomás estamos ubicando para la presentación del próximo año y donde estuvieron en aquellos años. Es correcto. A lo mejor por ahí algunos datos o algunas ubicaciones están mal porque ya cambió todo. Sí. Pero de lo que nos acordamos, digo, también ya, ya estoy viejito. Lo que pasa es que te corrió sin aceite. Con las llantas ponchadas. Un abrazo a todos. Saludos para todos. A todos los amigos de Centro y Sudamérica y toda la gente que no conozca mucho del país de México, pues estamos casi al centro del país, en una ciudad que se llama León Guanajuato. León Guanajuato. León Guanajuato. Aquí mero Guanajuato es la cuna de la independencia. Para los que no conozcan, estamos en el mes patrio. Entonces, saludos para todos. Dios te bendiga, Charlie. Gracias, hermanito, igualmente. Ya sabes que te aprecio mucho y gracias para todos. Muy amables. Un abrazo enorme a todos. ¡Ánimo! ¡Ánimo!